Un saludo a la comunidad de Sosuba, que pasen esta Navidad bien, un feliz próspero año y que la pasen bien. Gracias. En esta Navidad yo le deseo que Papá Dios de lo alto lo bendiga a cada familiar y estando aquí y fuera del país que la pasen bien y que tengan un próspero año nuevo 2015. Gracias. Bueno, le deseo un próspero año nuevo y que la pasen muy bien en esta Navidad. Le deseo muchas felicidades y un próspero año nuevo. Gracias. Bueno, le deseo una feliz Navidad a toda esa gente de Sosuba y que el Señor los siga bendiciendo y un próspero año nuevo. Le deseo una feliz Navidad a la gente de Sosuba y a mis amigos de Maranata que en este año de 2014 ya pasen bien. Feliz Navidad. En este 2014 yo quiero darles muchas felicidades a todos, a la gente de La Unión, Bella Liberación, Maranata, Sosuba, abajo y a meninos y a todos, señores, y que sigamos adelante y que Dios los bendiga a todos. ¡Feliz Navidad!